¿Qué? Con los mejores payasos de la televisión, los destrampados y sus voladitos. Que a ver, ¿qué esta vez vamos a...? ¿Esta vez qué vamos a hacer? Si no pagaste el pasado, mamá. ¡Ay, cálmate! Te aposté un sushi y no lo hiciste, pero ahora va a ser doble o nada. 15 días de sushi pagado diario. ¿Tú qué quieres? Yo quiero un par de zapatos buenos. Dale, échale. A ver, eh... ¿Soy? Águila. ¡Ay, papá! ¡15 días más! No, no tengo buena suerte. Bueno, vamos a verlo. No, no, no.